porque le quiero preguntar a papá george una cosa a ver papa que sabes quién es lana roads lana roads lana lana roades que se dedica cantante no bueno a lo mejor canta no sé no sé qué nota en qué nota fina pero puede ser que cante que es prostituta no hombre no 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 lana roads que es modelo y ha sido tan solo durante dos años aunque parezca que toda la vida haya estado con el temario actriz porno hizo el otro día pues una dio una entrevista en la cual pues explica que tiene ciertas experiencias que la traumatizaron en su época de actriz ella tenía unos 20 cuando estaba en la historieta y aunque dice que le sigue llamando el mundillo que no descarta algún día quizás en un futuro pues hacer algo de momento no y que tiene estos traumas y puso una escena en la que pues un hombre mayor en ese caso tenía que orinarle en la cara y en la boca papa cómo te queda el cuerpo bueno pero al final ahí son fetiches si hay otras actrices que querrán hacerlo y dirán a mí me la apela y venga para adelante y ya está no pero en ese caso parece que a ella le afectó yo te quiero preguntar a ti a ti papa no te preguntaré si esto te gusta pero en tu época porque esto ha avanzado mucho en los últimos años en internet pero en tu época había marranería de ésta o te haríais que ir a perpiñá a perpiñá no es verdad lo de perpiñá o no que había películas eróticas mira como ríe mira como ríe baja la cabeza de papa que eres un guarro tú a la hora mira como ríe el nacho tu padre tiene pinta que iba a perpiñá el ignacio no pero tu padre tiene pinta que pillaba lo que hiciera falta el aeródromo en perpiñá yo era cuando estaba haciendo el servicio militar no estaba muy cerca entonces había un chaval allí que era soldado allí del decir yo estaba en el campamento y traía películas porno de de pucharda hay de sí sí no de pucharda de perpiñá y teníamos allí una habitación alquilada que había una mesa cuatro sillas y un hornillo pequeño se hacíamos cuatro tortillas para cambiarnos dignos de paisano y eso muy ambiente de payaringa y bueno yo había visto películas un montón de esas no donde pero coño allí allí de perpiñá porque en españa no había no la traía este soldado que me vi en perpiñá fue un pajillero y las traía y bueno había muchas cosas no pero eso no había visto yo sé que no había una muy famosa de un caballo de un caballo en su época de perpiñá así caballo de perpiñá no si era como que la escena era muy famosa no en esa época de no 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 caballo un caballo que viene de bonanza no caballo no coño caballo meando una cachimba así que tiene la deja en un charco de agua no pero no sé yo no 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 me gustan sinceramente los encuentro denigrantes ella dice claro no es normal que una chica de 20 años le obligan a beber la orina de una persona mayor que tuve que hablar con un psicólogo antes de algunas escenas solo para poder ir al rodaje claro aquí hay una cosa también que se tiene que decir yo no sé las circunstancias personales de esta chica si estaba coaccionada o no lo hacía porque quería como muchas actrices que quieren ganar dinero y se dedican a esto si es este segundo caso pues no haberlo hecho es que tampoco nadie te obligaba si tú realmente lo hiciste por elección quisiste este mundo o esta escena por elección personal no es normal que luego te quejes o si nadie te ha obligado ni te ha manipulado y tú te lanzaste el ruedo y luego de arrepentirte lo normal quizás es que no tendría que interesarte esto por dinero simplemente y si no te va si no te gusta si lo odias que eso que a veces pasa con alguna actriz porno que una vez se retiran ya son millonarias sobre todas las famosas porque al final tanto ella como mía califa que también ha hablado varias veces del tema y tal son chicas que ya solo viven del only fans y viven de su estatus de mega estrellas y no les hace falta nada más y son las que más se quejan cuando ya no necesitan este mundillo tú antonio cómo lo ves esto crees que si nadie la obligó por qué coño te quejas o lo puedes entender que años después pienses coño a veces así yo creo que eso lo tenía que haber pedido antes no pero digo si no pero que si ella iba al psicólogo para prepararse significa que ya sabía dónde se iba a meter que no es una encerrona sino vas al psicólogo para prepararte para esas escenas no es más fácil o dedicarte a otra cosa o como muchas otras actrices que dicen yo esto no lo hago esto tampoco porque es porque oye si a lo mejor vamos a los 70 80 saber cómo será mundillo en ese momento pero ya en las épocas actuales nadie porque es una industria seria de mucho dinero nadie es abusado si tú decides lo que quieres hacer lo firmas y ya está curioso por una parte eso de orinar encima de todo eso no es una cosa que a mí me gusta ni nada pero que son para afilias y que todo que te arrepientas de algo que haya hecho en el pasado o me también pero si yo yo conozco a dos tipos de personas una las que han hecho cosas en el pasado y ahora no quieren saber absolutamente nada de eso porque se avergüenzan ahora de lo que hicieron antes pero lo hicieron con lo cual yo no soy de esas y la segunda tipo de personas en las cuales yo me concluyo yo he hecho cosas en el pasado no esas no pero he hecho que te imaginas Antonio tienes un pasado de orinarme pero no pienso que ese ese Antonio García Villarán del pasado era otro o sea yo ya no 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 te orinas ya claro yo no me orino a nadie ni me orina pero no no reniego de eso porque gracias a eso yo soy quien soy y no pasa nada por decir oye si me orinaron en la cara el en el pasado y no me y ahora me di cuenta de que no no me gustó no me gustó no iba a hacer pero gracias a eso me da cuenta que no quiero que nunca nadie más me haga esto que se haga un drama de eso eso va con la persona con la forma de ser de cada uno pero personalidad pero no creo que tenga que ser un problema porque también no no ya no no te afecta o sea yo te mearon no o sea el saldo que te quiero decir o sea no ahora mismo explicando como anécdota no mira en ese momento tuve que pam pam si a mí lo que me extraña es que si tanto 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 te costaba que incluso tuvieras que pagar un psicólogo para prepararte para que lo hacías eso es lo que a mí me me gustaría preguntarle rollo a no ser que hubiera algo detrás que no sabemos o que quizás se sabe yo no me estoy enterado que ya es más oscuro si realmente fue porque como muchas chicas quieren ser quieren tener pasta vamos a hacer un dinero relativamente fácil en este caso suyo no pero por qué no porque no dijiste esto no lo voy a hacer me te plantas aquí yo no hago esta escena y punto y final yo no voy a venir ni a venir no no sé eso es lo que te digo que no sabe al psicólogo que ya lo sabía de antemano no no claro que ahora estáis para prepararse para prepararse pues es que ya te lo habían dicho porque yo lo voy a preparar si no sé claro lo que va a hacer aunque fuera a posteriori si sigues en el mundo pensó que era que lo podía hacer que era fuerte para eso pero en el momento dijo bueno hacerlo lo hizo porque no se dice que no se hiciera pero yo pienso que arrepentirse se puede arrepentir de todo evidentemente pero ya hacer un drama de todo esto me decía lo has hecho pero tampoco pasa nada claro entonces yo